El municipal Pérez Celedón cumple dos semanas de trabajo. Poner a punto en la parte física a los hondureños Luis Fernando Garrido y Germán Noé Mejía es uno de los objetivos. Con Garrido, que sí venía de un periodo un poco extenso de no competencia, sin embargo es jugador super profesional y él por su cuenta ha estado, estuvimos en constante comunicación y pues él siempre ha estado haciendo algún tipo de actividad. Con respecto a Mejía, él sí venía casi casi que sin realizar actividad física en los últimos 20, 25 días, entonces pues con él el proceso ha sido un poco diferente, hemos tratado de irlo incorporando e irlo tratando de meter poco a poco en las actividades del equipo. En los guerreros del sur saben la importancia de contar con una buena preparación física en la misión de alejarse de los últimos puestos en el siguiente torneo. Yo creo que lo primordial acá es tratar de que el equipo pues tome de buena manera la idea de juego que quiere el profesor, tratar de que desde la parte física ellos estén lo más aptos posible para que puedan competir de la mejor manera y pues lógicamente creo que el objetivo está más que claro que es salir de la zona en la que terminamos y con miras más bien a buscar alguna clasificación. En este momento se sigue analizando opciones para más refuerzos en el equipo de Heiner Segura.